Hoy quiero hablarte de un tema muy específico, algo que está afectando a muchas personas y que nos han comentado reiteradamente, el insomnio. Y para poder combatir el insomnio hay algunas recomendaciones que ahora vas a ver y ahora te vamos a enumerar. Las vas a ver ahí en pantalla y te las voy a decir de manera muy rápida. Hay que respetar el ciclo de luz y oscuridad, mantener una rutina, establecer un horario fijo para dormir y tratar de cumplirlo. En el transcurso del día procurar mantener actividad física, mental, hay que armar rompecabezas, hay que hacer juegos de mesa, hay que leer en cuanto anochezca y sientas la necesidad de descansar, no dudes en hacerlo. Evitar estar todo el día en pijama, hay que bañarse, hay que cambiarse de ropa, hay que tomar el sol, es fundamental tomar el sol, la vitamina D es muy importante y obviamente busca tomar el sol en un espacio de tiempo. Evitar el tener sobreinformación antes de dormir, porque eso te genera un estrés mental que no te permite descansar. No te lleves el celular o la tableta a la cama, evita trabajar o estudiar o hablar por teléfono en la cama. Hay que dedicar nada más este espacio para el sueño y por supuesto evitar las siestas. Bueno, si la tomas trata de que no sean más de 30 minutos. Estas son algunas de las recomendaciones que presentan los especialistas, las especialistas en salud mental. Ojalá que te sirvan. Gracias. 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 Gracias.